¡Suscríbete al canal! Además, incluye, como ven, 3 meses gratis de Xplit, que es básicamente el mejor programa que hay para hacer transmisiones en vivo. El mejor programa gratuito es el Open Broadcaster, pero bueno, este sigue siendo un poquito mejor que el Open Broadcaster, no es mucha la diferencia, pero bueno, tiene funciones que siempre se agradecen, ¿no? Vamos a ver entonces, dice, latencia ultra baja es lo que les digo y esto es gracias al USB 3.0, captura en 1080p a 60 cuadros por segundo, tiene un audio mixing, que son estas dos entradas que se ven aquí, ahorita les voy a explicar para qué son, y soporta PIP and Live Editing. ¿Qué cosa es el PIP? Es Picture and Picture, ¿sí? O sea, pantalla en pantalla y una edición en vivo. Bueno, ya les voy a explicar más eso a detalle porque eso de la edición en vivo obviamente se hace a través del software que nos proporciona Avermedia. Ok, esta es la parte principal. La parte trasera dice, latencia ultra baja, ya se los dije, el audio mixing, personaliza el cover imagen, ya se los voy a decir qué es esto, y la edición en vivo con Red Central 2. Aquí está una imagen de lo que viene siendo el PIP, ¿sí? Miren, aquí está la imagen del juego, aquí está la imagen del jugador, de la cámara del jugador, y una imagen cualquiera, por si quieres ponerlo, o sea, todo, todo está aquí, ¿no? Las posibilidades están, solamente basta que cada quien quiera utilizarlas o no. En español dice, captura 1080p, 60 cuadros por segundo, sin compresión, entrada de audio de 3.5 milímetros y micrófono, entrada de micrófono, acepta PIP y edición de video y una cubierta personalizable. Muy bien, aquí en un lateral, como ven, tenemos las especificaciones. Dice que la entrada es de video por HDMI o componente, y de audio es por HDMI, R-C-A-L-R, y la salida es HDMI, paso directo. Ese pass troll significa paso directo, quiere decir que no hace ningún tipo de procesado que te pueda dar lag a la hora de jugar. Ahora, audio mix in, dice que tiene un segundo, un segundo, este, ¿cómo se llama? Un segundo fuente de audio, una segunda fuente de audio. 3.5 milímetros y micrófono y auxiliar, sí, entradas de micrófono y auxiliar. Formato de grabación, MPG4, sí, esto es común, es lo común en lo que prácticamente todas las capturadoras graban, nada más que recordemos que esta es sin compresión, por lo tanto, la captura final va a tener una grabación, una calidad mucho mayor a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en las capturadoras del gato, que básicamente a la hora de subirlo a YouTube va siendo lo mismo porque YouTube, pues, hace sus loqueras de comprimir un poco la calidad y te la reduce, así que básicamente esto no sirve de nada para los YouTubers. Ahora, dice, captura de resolución 1080p como máximo a 60 cuadros y sin compresión. Estos son los requerimientos necesarios para poder utilizar la capturadora sin ningún problema, ahí está, para que lo vean en caso de que tengan antojo de comprársela, ¿no? Por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues, lo mismo, nada más que el francés. Dice, incluye, obviamente, la capturadora, un cable USB 3.0, un cable de audio de 3.5 milímetros, cable HDMI, el adaptador para el componente en caso de que tengas un PlayStation 3, y aquí está el cable para el componente de PlayStation 3, guía de inicio rápido, un tornillo para una tapita, ahorita les voy a decir cuál tapita, y la cobertura de, pues, de la capturadora, ¿no? Que es básicamente la tapa principal que tiene aquí. Ok, vamos a proceder con la apertura, entonces, de la caja. Ya le quité los sellos, pues, para evitar problemas con nuestra tijera o nuestro cuchillo mágico para unboxing, ¿no? O nuestra regla. Pero bueno, aquí está. Vamos a proceder a sacarlo. Viene empacado de una manera muy rara y peculiar. O sea, viene raro este asunto porque este es el ofán que lo protege, viene todo pegado, pero bueno, vamos a hacerlo aquí a un lado. Ok. Y aquí tenemos nuestra capturadora, señores. Este cover que se ve aquí, que dice LGX, a ver, media, y este símbolo rojo raro, ¿se puede cambiar? Aquí está el tornillo que les decía en las especificaciones. Miren, este tornillo, obviamente, se le puede dar vuelta. Ahí está, ya se lo quité. Lo dejamos aquí y la carcasa se quita. Aquí está. Se quita por completo, sin ningún problema. Y de esa manera podemos cambiar esto, ¿sí? Podemos poner una personalizada. Obviamente, nos incluye un software para hacer nuestra propia carcasa. En caso de que, no sé, estés medio loco y quieras simplemente poner tu nombre ahí, o tu logotipo, el logotipo de tu canal, el logotipo de lo que se te dé la regalada gana, ¿no? Ahí está. Pero mientras tanto, vamos a dejar entonces esta aquí adentro. Vamos a colocar de nuevo esto. Ahí está. Así de fácil y así de sencillo se coloca. Ponemos el tornillo aquí. Atornillamos. Y listo. Ya quedó bien puesto otra vez. Bueno. Puertos. Aquí está. Puerto USB 3.0. Entrada de componente. Entrada de HDMI. Y la salida de HDMI. Algo que me gusta de esta capturadora es que todos los puertos los tiene en la parte de atrás. Por ejemplo, en la capturadora del gato no me gusta que acá tiene, digamos, los puertos de entrada y acá tienen los puertos de salida. No me gusta porque luego se hace un relajo con los cables. No encuentras una buena manera de colocar la capturadora. En cambio, esta, colocas esto hacia afuera de la mesa y todos los cables van conectados hacia acá y van hacia atrás de la mesa. En cambio, en la capturadora del gato tendrían que ir unos cables acá y los otros por acá que terminan rodeando por acá. O sea, se hace un relajo de cables, ¿no? Esto está como que un poco más organizado y eso es algo que me gustó bastante. Ahora, aquí están las entradas de 3.5 milímetros. El auxiliar. Si tú eres una persona que le encanta hacer streaming en Twitch o en YouTube o en donde sea, aquí vas a poder conectar, digamos, tu celular o un reproductor de música portátil cualquiera. Lo conectas aquí y de esta manera en el streaming o simplemente en el video que grabes se va a escuchar la música que tú pongas, que tú controles desde tu smartphone. Es algo muy bueno porque de esa manera, ya por ejemplo, con esto de la música por streaming y todo, si hay algún, digamos, si hay algún YouTuber, algún streaming al que le gusta poner música, simplemente, ponte su celular, puede checar, ta, ta, ta y ponte la música que se le dé la regalada gana. Otra cosa, tiene entrada para micrófono de 3.5 milímetros. No es muy conveniente porque este tipo de micrófonos suelen tener algo de ruido, ¿sí? A diferencia de los micrófonos USB. Entonces, pero bueno, si tienes uno con entrada de 3.5 milímetros, puedes conectarlo directamente aquí y no a la computadora. Es un detalle bastante grande. De igual, ok. Eso es todo lo que tenemos por aquí en el apartado de la computadora, de la capturadora, perdón. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Dice Software Dolan. Obviamente no trae ningún disco para descargar el software. Tenemos que descargarlo. Y nos trae básicamente qué significan las lucecitas del Avermedia. La lucecita es esta. Esta luz obviamente se enciende según lo que nos indica aquí. Aquí está lista para grabar. Aquí está grabando, ¿sí? Supongo yo que parpadea, ¿no? En colores. Y streameando. Parpadea en un azul fuerte y un azul bajito. Ok. Luego acá dice... Consola, LGX, Internet... No sé. Está raro. Pero bueno, aquí está para descargar el software. Obviamente esta tarjetita que está aquí, no se las voy a dar. No se las voy a enseñar porque es los tres meses gratis de Split. Y la verdad es que a mí me hace falta. La quiero, la necesito. Ok. Dejamos esto a un lado. Y aquí tenemos cable USB 3.0. Ahí está. USB 3.0. Muy bien. Dejamos a un lado el cable. Y lo siguiente que nos encontramos es esto que no lo voy a destapar. Simplemente esto, esto que está aquí, se conecta directamente a la capturadora y esto se conecta al PlayStation 3. De esa manera conectamos directamente sin necesidad de ningún adaptador. ¿Sí? Ya no se incluye el cable. Ahora, si no nos interesa y queremos utilizar el adaptador o simplemente queremos conectar alguna otra cosa que no sea un PlayStation 3, pero lo tenemos que conectar por componente, pues aquí está nuestro adaptador. Esto igual, como les digo, se conecta a la capturadora. Aquí está. Y aquí están nuestras entradas de video y audio por componente. Ok. Luego, obviamente, cable HDMI. Aquí está incluido completamente. Perfecto. Es excelente que te incluyan estos cables. Es un buen detalle. Y el cable de audio de 3.5 milímetros. Ahí está. Ahí están los dos cablecitos, las dos salidas. ¿Sí? Macho a macho. Y aquí nos trae un tornillo de repuesto. ¿Sí? Por si se nos pierde, digo yo, no sé. Bueno. Ok. Tenemos manual. Un manual bastante completo que viene en varios idiomas. A ver si encuentro el idioma español. Aquí viene en inglés. Ahí está. Luego, aquí está. Español, miren. Ok. Bien en español. Básicamente, es un instructivo de cómo empezar a utilizar tu capturadora. Aquí está. Ahora, luego tenemos esto que es una póliza de garantía. No nos interesa. Bueno, al menos que se te rompa. Si se te rompe, pues ahí sí ya te interesó, ¿no? Ok. Y no hay nada más en la caja, señores. Básicamente, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado del unboxing. Próximamente, los gameplays que verán van a estar grabados directamente desde esta capturadora. No sé si se vean mejor o no. Pero algo que sí me va a agradar es que ya no voy a tener ese lag. Ya no voy a tener que sincronizar audios. Ni nada, porque ya esto me va a facilitar la vida. Porque el video lo va a reproducir en tiempo real. Entonces, esto fue el unboxing de la capturadora Avermedia LGX. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, recuerden apoyarlo con su like. Favoritos. Suscribirse, comentar y compartir. Igualmente, recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales. Para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rami Cadenas. Ya saben que esto fue el unboxing de esta preciosa capturadora. Y nos vemos hasta la próxima, señores. Chao.